Vamos a dejar aquí cositas ¿Qué está pasando aquí abajo? ¡Un lobo! ¡Vuelve, lobo, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Quiero ver qué me das Me ha dado collar de no sé qué Ahora lo miro Collar de Lilith equipable Otorga al portador el poder del lobo ¿What? A ver, ¿me lo equipo? Vale, me lo he equipado en lugar de la montura pringosa ¿Qué es una montura? ¡Ah, me transforma en un lobo! ¡Dios, es súper rápido! ¡Míralo qué guapo! ¿Qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Terraria En el que nos encontramos algunas cositas en el Hard Mode ¿Vale? En este modo distinto Encontré muchos bichos nuevos Me llamó poderosamente la atención la zona de la jungla Porque había agua rosada o algo así De un color raro, no me acuerdo cuál era Y nos salieron tortugas, cabezas de meteorito Que eso supongo que sería por el meteorito No sé, salieron bichos muy raros y quiero explorar esa zona Porque habían unas hadas que me daban un polvo de hadas Y con eso puedo hacerme unas alas de hadas Me llaman poderosamente la atención Vamos a farmear hadas, gente Me cambio de sitio Y empezamos Bien, aquí estamos Es de noche, como siempre Qué cositas Así que bueno, mira Yo me voy caminando O volando con las botas ¡Hostia, qué ha pasado! Se me ha tirado un bicho encima, tú No lo había visto ¿Qué es esto? La armadura, la armadura esa, vale ¡Wow! Tengo que ir spameando esto por el mundo Mientras ando, tú Vale, llego a la zona de la jungla Donde el agua está morada Vale, que aquí es donde Bueno, donde nos llevamos lo del meteorito, ¿no? Un poquito Entonces, por aquí hay una entrada natural Voy a entrar por aquí Vale, vamos a bajar por aquí Vamos a explorar esta jungla por abajo De momento ya tenemos un cofre Un cofre que me da un libro No sé qué ¿Qué es este libro? Guía de cordaje de fibra Permite la obtención de cuerdas enredaderas ¿Me lo llevo todo? ¡Joder! Se me ha tirado una... La madre que me parió, tío La tortuga encima No puedes mirar cosas aquí, ¿eh? Este lugar es... O sea, me parece curioso, ¿eh? ¿Qué es esto? Fango tóxico Fango tóxico, gente ¿Qué es esta mierda? Fango tóxico La madre que me parió Cuidado, me tiran espinas Estoy escuchando Mira, 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 mira A ver, tengo... Primero pillo estos corazones Y ahora voy para arriba Porque he escuchado una hadita Y efectivamente ahí las hay He juntado una tortuga Así que con cuidado con la tortuga Que me la puede liar Pero esa hada la quiero Me está dando polvo de hadas, eso Para hacerme las alas Mira, mira, mira Ahí, tres polvo de hadas Perfecto A ver, aquí hay un mineral No sé si será algo de lo nuevo Para ver, ¿esto qué es? Paladio Ok Efectivamente esto es algo De lo que nos habló Bueno, de las bendiciones Que nos dieron, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué es esta mierda? Polilla, tío Es gigante Mira que me dan asco las polillas, ¿eh? Pero es que encima si es gigante Pues si es más grande Que la puta tortuga Caparazón de tortuga Perfecto, esto lo quiero Ya lo sabéis Para hacerme el set de tortuga A ver si nos sale La colorofita esta por aquí A ver, con ojo Con ojo Que están saliendo bichos a saco Me voy a tirar una poti ¿Vale? ¡Dios! ¿Pero qué es este bombardeo? Putas avispas Me están reventando No van a... Me voy a tirar para abajo ¿Qué me ha matado? Por un aguijón ¡Hostia! ¡Dios! 29 platos He perdido 10 oros Pero ¿cuánta pasta he hecho aquí En un momento, no? Vamos a dejar aquí cositas ¿Qué está pasando aquí abajo? ¡Un lobo! ¿Qué dices? Voy a bajar a por ellos ¡Un lobo, tío! ¡Qué guapo! ¡Vuelve, lobo! ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Quiero ver qué me das! ¡Míralo! Me ha dado collar de no sé qué Ahora lo miro ¡Hostia! ¡Un lobito! ¡Qué chulo! Me carga un lobo, gente Soy despreciable Collar de Lilith equipable Otorga al portador El poder del lobo ¿What? A ver, ¿me lo equipo? Vale, me lo he equipado En lugar de la montura pringosa ¿Qué es una montura? ¡Ah! ¡Me transforma en un lobo! ¡Dios! ¡Es súper rápido! ¡Míralo! ¡Qué guapo! No me jodas, lobito Muchas gracias por aparecer en mi... ¡Dios! ¡Mira eso! ¡Mira el lobo! ¡Dios! ¡Brutal! Ya tengo montura, gente Ya tengo montura Que le den por culo al slime Lo siento mucho, ¿eh? Lo del lobo es Jesucristo Creación Lingote de Palladio Vale, aquí tenemos... Aquí tenemos el set De Palladio ¡Hostia! El casco da 3 de defensa No, pero hay más cascos Vale, vale, vale O sea, van... Esto es lo que me habéis dicho De la build Que tengo que acabar escogiendo Porque veo que este casco Porque tiene más defensa Asumuyo, por lo tanto Que es cuerpo a cuerpo Pone ahí Aumenta 12 el daño Cuerpo a cuerpo Y la velocidad Este que tiene menos defensa Aumenta el ataque a distancia Y la probabilidad de críticos A distancia Y este que da solo 3 de defensa El daño mágico Y la probabilidad de ataque crítico Y aumenta el mana en 60 Claro Será por esto que me habéis dicho Que me tengo que especializar en algo Aunque necesito aún Muchísimo Palladio Para todo esto Motosierra Hacha Dios Espada de Palladio 57 de daño Cuerpo a cuerpo Madre mía Madre mía Gente El Palladio es Jesucristo ¿No? Vale Voy a hacer otro viajito A la zona esa Porque, bueno Claramente Claramente Es un sitio Complejo ¿No? Venga Ya estoy de nuevo aquí Dios El lobo me va a cambiar la vida Me va a cambiar la vida El lobo Y es que Que ataque con eso Me parece alucinante A ver De todos modos Por aquí Lo mismo quiero ir con menos velocidad Cuando llegue a la zona En la que hemos palmao Me lo quitaré Para ir con más tranquilidad Vale Por aquí ha sido A ver Tenemos un avispón De los que me ha tocado los huevos Por otro mundo Por favor Es que aquí hay un huevo de bichos Voy a dejar aquí una torreta A tomar por culo Dios Vamos a buscar Vamos a buscar más Más Palladio Esto de aquí debe serlo ¿No? Este pico es como muy lento ¿No? Vamos a dejar aquí esto Esto tiene que ser Palladio Gente No sé qué es No lo puedo picar Necesito algo más fuerte Vale, vale, vale Ok, vale Pues me tengo que hacer El pico de Palladio Para poder picar esto Mira esta araña Tío Que asco Y aquí tenemos más Palladio Perfecto Me voy a ir por la reina Esta abeja Me apetece A ver si me da la montura Lo que pasa Que habiendo sacado El lobo ya Creo que no Por cierto Que estoy viendo ahí Hay cristalitos por todos los lados Sobre todo arriba Al lado del mapa Ahora os acerco un momento ¿Qué es esto? ¿Por qué hay cristalitos por aquí? Ahora me acercaré Primero vamos a por la abeja Vale, a ver La abeja está aquí Supongo que no va a ser 3.400 de vida No va a ser muy difícil ¿No? ¿O sí? No me está haciendo demasiado daño Si me quedo en la miel Me regenero Vale ¿Por qué no puedo saltar de aquí? Gracias Vamos a dejar aquí esto Para que me ayude Y mientras esté por ahí la abeja A lo lejos Le ataco así Sí, esto está bien Esto está bien Estoy haciendo pupita Vale Ahora que viene cuerpo a cuerpo Pues me pongo también la otra arma Hago así Bajo A ver Me voy a poner aquí Encima suyo Estoy recibiendo daño Pero no me hace nada de daño Yo me la voy a cargar antes Claramente Sí, sí, chicas Sí, venga Hasta luego Me ha dado cositas Máscara de abeja Panal ¿Me ha dado un panal? Yo quería un panal, eh No me acuerdo para qué era Pero creo que lo quería Panal amenazante Equipable Libera abejas Y baña al usuario en miel Tras sufrir daños Guau Ya ves si lo quería Esto me ayudaba a regenerar vida Guardadito Néctar equipable Invoca un avispón bebé A ver esto Tengo un avispón bebé ahí Que se equipa en lugar de qué Del diablillo, ¿no? Vale Bueno, pues voy con un avispa Igual esto en esta zona me confunde Pero bueno Voy con eso Porque hay un cristal aquí ¿Qué es esto? Fragmento de cristal Vale O sea, hay cosas nuevas Venga, me lo voy a llevar todo Lo que pueda Si es que puedo También Vale, ahí está De momento aquí tenemos otra alma De estas de luz Vale, vamos a pillarla Ahí está Alma de luz ¿Pero estos bichos qué? O sea, es que yo Yo no entiendo Qué está pasando aquí Mira cómo corre ese pavo ¿Estamos locos o qué? La zona se ha vuelto un poco rara, ¿no? Oh, mira, una casita Ah, pero en esta casa ya estuve Porque no hay ni cofre O sea, esta zona ha cambiado por completo No sé dónde No sé dónde me he metido Sinceramente Vamos a explorar un poquito Y ya está Claro, pero todo esto es como Está lleno de minizonas O sea Es un coñazo estar explorando por aquí Es worth que yo venga aquí a explorar, gente Porque es que no No sé Está lleno de zonas Que no puedo ¿Qué es esto? ¿Qué es este bicho? Es que le toco una armadura ¿Vale? ¿Me ha dado algo? No A ver, lo voy a explorar Sin hacer demasiados agujeros Porque me da mucha pereza Tener que hacer cuatro agujeros Cada vez que intento pasar una sala Y el ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espada encantada La madre que me parió Alma de luz me ha dado ¿Qué cojones? ¿Qué es esto de aquí? Mirad este pedazo de cofre gigante Eso tiene que ser un mimic, ¿no? Troleándome Ya viene otra espada, tío Déjame tranquilo, ¿eh? Fuera de aquí Fuera Muchas gracias A ver, este cofre no sé qué es Vamos a dejar un ojo al lado Le está pegando Es un mimic, efectivamente Qué guarro Me la querías liar, ¿eh? A Mimico Ah, es que tiene 3.500 de vida El puto mimic La leche Voy a cargármelo Uy, mira a este tío Amigo, ¿qué haces aquí? ¡Hostia! Que se hacen TP's Estos cabrones De caos elemental Alma de luz Me están dando un huevo de almas de luz Eso está bien A ver, mimic Uy, me ha dado una hostia la Cosa esa ¿Tú retrocedes mucho? ¿Pero cómo hace esos saltos? El puto mimic No, yo no puedo con el mimic, ¿no? Me está reventando Me está reventando el puto mimic ¡Ah, que ha venido conmigo aquí arriba! No, no, no El mimic me va a matar, gente Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí O dejar que se lo cargue mi cosa esta Esto de aquí Sí, que se lo cargue eso con el tiempo Cambio la música Qué raro Y me ha matado un cofre falso sagrado O sea, se me ha hecho un TP el tío No me ha dado ni cuenta Y me ha matado He perdido 11 de oro Pero tío, ¿cuánta pasta se genera aquí? Vale, bueno Hemos tenido dos muertes Pero hemos sacado muchas cositas, ¿eh? Y me puedo hacer Efectivamente El collar del cariño que libera abejas Y baña al usuario en miel Y aumenta la velocidad De un movimiento al sufrir daños No sé si es lo mejor que puedo hacer con esto Pero creo que lo voy a hacer Porque me llama poderosamente la atención Me lo voy a poner en lugar De la banda de regeneración Única y exclusivamente Porque la miel te da regeneración ya, ¿vale? O sea que esto No lo pone directamente Que esto me va a ayudar a curarme más Pero sí que va a hacerlo, en teoría Primero voy a dejar todo el dinero Que ya he perdido 11 Y no quiero perder más Ahí está Venga, mamonazos Moritos por el poder del lobo ¡Ha salido otro lobito! ¡Ven aquí, lobito! Quiero más monturas de lobo No me ha dado más Pero había un lobo O sea, es que estoy flipando, gente O sea, que el lobo sí es común Pero que te dé la montura No tanto ¿Qué es eso? ¿Qué es este bicho? Dios, ¿cómo aguanta? Vale, me ha dado ¿Qué es esa mierda? ¿Oz de hielo? ¿Oz de hielo? ¿En serio? ¿El juego me puede dejar de...? Que yo quiero acabar el capítulo, gente ¡Oz de hielo! 59 de daño cuerpo a cuerpo Dispara una oz de hielo Vamos a mirarlo esto de inmediato ¿Qué es esta mierda? ¡Hostia, qué chulo! Vale, a ver, no es la leche Tampoco pega muy rápido Vale, me parece una versión mejorada De la espada de... De hielo, ¿no? Del principio del juego Claro, es que contra un pingüino No quiero probarlo ¿Contra qué lo pruebo? Aquí, aquí hay bichos A ver, tómalo Lo dejo ahí Hace 59... 58 de daño ¿Hace eso? No, 23 O sea, vale Y el daño Body Combat que yo le meta 51 O sea, pero este lo tengo que spamear, ¿eh? Este si lo mantengo pulsado No sale nada Vale, no sé Creo que me gusta más El filo de la noche igualmente Pero está bien Está bien que me haya salido esto Me parece bastante chulo, tíos Si no tuviera que pulsar Cada vez que quiero que salga algo Me lo plantearía Pero no Siendo así Creo que es un arma muy chula Pero no vale la pena Porque cuando veamos al guía de nuevo Le voy a dar esta oz Para que me diga Si se puede hacer algo nuevo ¡Otro lobo! Lobo, tienes más luz Dime que sí Ven aquí, amigo Lo visto Me ha dado collar de Lilith Me ha dado otro collar de lobo Mírate eso Vale, me ha salido pánico Aumenta la velocidad de movimiento Cuerpo a cuerpo Ah, eso es por el collar del panal, ¿no? Y me ha dado lo de la miel El collar de Lilith Vale, o sea, simplemente Sí Me ha dado otro lobo No es tan No es poco común Pero este lobo es distinto al que tengo ya No, es el mismo Claro, yo pensaba que cambiarían de color, ¿no? Por lo menos Claro, es que el lobo que me da esto es blanco El que tengo yo es gris Que no está mal de color Pero el blanco me parece muy chulo, ¿eh? Mirad, ahí atrás Pasando por esta montaña He visto Va a pasar por aquí ahora, ¿no? El gusano ese que vuela Míralo, míralo, míralo ¿Por qué hay un gusano ahí al fondo volando, tíos? No entiendo Bueno, un gusano, una serpiente No sé qué es Estos peces se han vuelto peces normales de nuevo No entiendo qué está pasando Este bioma es muy raro donde me he metido Pero la casa aún me sirve No parece que se haya Ido nadie a tomar por culo Así que bien Vale, mientras se mantenga aquí en el aire Supongo que bien Dejad un like si os ha gustado También os podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el vídeo Pasivo